Hola Clípetes, una de las grandes novedades que nos hemos encontrado en Sony no es realmente una novedad. Bueno, sí pero no. Realmente es un prototipo que va a pasar a la venta y además va a pasar a la venta en muy breve. Es su proyector inteligente, el Xperia Proyector. Vamos a verlo. Como veis es un proyector súper compacto y además realmente no parece un proyector, parece un altavoz porque tiene todo este diseño como si fuese un altavoz, aunque también lo es, porque es capaz de emitir sonido. Si nos fijamos en la parte frontal es donde vemos que está el sistema de proyección. Funciona con un sistema de proyección láser que además es también un sistema inteligente de proyección láser. Cuenta con 100 lúmenes, por cierto que es un proyector de corto alcance lo que viene especialmente bien para determinadas circunstancias. La pantalla que puede generar es una pantalla de 22-23 pulgadas hasta las 80. Si nos fijamos en la parte de arriba vemos que tiene algunas cositas más, tiene micrófono, tiene NFC, esto que es el control de volumen, tenemos aquí un botoncito o algo así, que todavía no sabemos muy bien cómo funciona. Y lo que tenemos aquí, sí, sí, es una cámara, una cámara de 13 megapíxeles que nos va a permitir realizar videoconferencias que combinada con el micrófono pues puede generarnos una pantalla con la que hablar con cualquier miembro de la familia. Por dentro cuenta con procesador, tiene 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno y este es el botón de encendido y apagado y lo encendido. Pero definitivamente ¿qué hace este proyector inteligente? Bueno, pues el hecho de que tenga sistema operativo Android Marshmallow, pero es que además también el hecho de que proyecte una imagen que podemos tocar, tocar, porque genera una pantalla multitáctil de 10 puntos. Con esto ¿qué podemos hacer? Bueno, pues multitud de cosas, porque podemos manejarnos por la interfaz, podemos dibujar, podemos navegar, tiene Wi-Fi integrado, por cierto, tiene también aumento de almacenamiento a través de tarjetas microSD. Bueno, podemos navegar, es un decir porque no tenemos Wi-Fi aquí, pero os lo podéis imaginar. Podemos poner vídeos para que pueda ver la familia. Vamos, que podemos realizar cualquier cosa que podamos hacer con nuestro Android, porque tiene sistema operativo de Android, vamos, su procesador, su memoria, todas sus cosas, todos sus complementos. Pero además de proyectar en la mesa, también podemos proyectar en la pared y hay una fórmula que además nos va a resultar especialmente práctica y es realizar videoconferencias. Nosotros nos pondríamos mirando a esta camarita, de frente a esta cámara, la de 13 megapíxeles, y entonces la imagen saldría proyectada con las personas con las que estemos interactuando. Y la funcionalidad táctil sigue funcionando independientemente de la superficie en la que nos estemos manejando. Eso sí, solo cuando estamos en este formato de 23 pulgadas. Si aumentamos las pulgadas, entonces perderíamos, digamos, este formato táctil, pero podríamos tener proyecciones de hasta 80 pulgadas para poder aprovecharlo, tanto en el hogar como en el trabajo. ¿Y cómo es capaz de procesar toda esta información? Bueno, pues gracias a que tiene 21 sensores. Cuenta con sensor de luminosidad, barómetro, sensor de temperatura, de humedad. Cuenta también con un sensor aquí abajo que sabe cuál es la posición en la que lo tenemos, si lo tenemos posicionado de una manera o de otra. Tiene también sensor térmico que es capaz de saber si nuestros dedos están haciendo alguna acción o algo. Pero esto también se combina con que el láser es especial, con lo cual sabe perfectamente si estamos interactuando con nuestros dedos o si lo que queremos es interactuar con una botella. ¿Qué os parece? Podemos utilizarlo como dispositivo independiente del hogar para todos los miembros de la familia o también podemos personalizarlo con lo que cada uno de ellos tenemos en nuestro smartphone. Para eso lo que hacemos es conectarlo mediante Miracast, acercamos nuestro smartphone y entonces toda la información y el contenido que tengamos en este móvil se duplica directamente en el Xperia Project. En este proyector también nos encontramos una bandeja para las tarjetas micro SD que está en la parte de atrás. Y en la parte de abajo tenemos otras dos conexiones. Tienes una conexión micro HDMI para poder conectarlo a un televisor y también tenemos una conexión USB tipo C que nos va a servir para utilizar el proyector conectado a la red eléctrica. Pero también podemos recargar la batería interna que tiene que nos da una autonomía aproximadamente de una hora. La resolución que genera este proyector es de 1366 x 768 píxeles. No es una resolución altísima pero la verdad es que un proyector así nos da muchísimas ventajas como por ejemplo utilizarlo en la cocina. Podemos estar visualizando recetas y entonces da igual que se nos llene todo esto de harina o que se nos manche de huevo porque no se nos va a manchar ni el tablet ni el móvil ni nada porque va a estar proyectado sobre la superficie sobre la que estamos trabajando. Y ahora ya que os habéis enamorado todos del Xperia Projector ¿cuándo va a llegar y a qué precio? Pues no sabemos el precio pero suponemos que será un poco carete y el cuándo va a llegar pues parece ser que en primavera cuando lleguen las flores y el buen tiempo así que lo estaremos esperando. Nos vemos en el siguiente videorama. ¡Gracias!